Buenos días, gracias a los que estáis aquí presentes y gracias a los que han hecho posible este recital. Para mí resulta muy emocionante estar sentada aquí por dos razones. Una, porque yo nunca he sido estudiante universitaria, estar sentada en un aula de una universidad resulta emocionante. Y otra, porque mi abuelo estaría muy orgulloso de verme aquí. Mi abuelo fue molinero en un pueblo donde yo nací, que está muy cerquita y por el que casi, casi he pasado esta mañana al pasar en el autobús desde Logroño, que es desde donde vengo. Y porque además yo lo más solemne que hago a diario es respirar. He tomado las palabras de Paul Valéry que dice que lo más profundo de ser humano es la piel, porque desde mi piel, muy agradecida y muy emocionada, es desde donde me quiero dirigir a todos los que estáis aquí escuchando. También lo hago cuando escribo, porque quiero entrar en vuestra conciencia más que en vuestra razón a través de las emociones. Es así como yo escribo y trato de hacerlo de una forma muy sencilla, porque suelo decir, así como entre comillas, que me tiene que entender mi madre. Entonces desde ahí es de donde voy a leer. He elegido poemas de varios libros, no siempre en orden cronológico, sino intentando hacer una selección que os permita conocer un poco mi forma de escribir. Hay una frase de Gandhi que yo suelo decirme cada mañana cuando me levanto y también la digo para compartirla en voz alta cuando hago un recital. Yo creo que la dijo pensando en que yo iba a nacer porque me encaja muy bien. Todo cuanto realice en la vida será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Cuando era niña soñaba con príncipes azules y algún lugar donde perderse. Cuando creció tuvo que admitir que perderse con príncipes azules tenía desventajas. Así que inventó otros paraísos y fue desgastando la mina de un lápiz veloz que tachaba lugares perfectos. Y avanzó en el tiempo hasta que supo que ya estaba en el paraíso que llevaba consigo a cualquier parte. Podría haberme emborrachado de ansiolíticos potentes o de voz cabarato. Podría haberme enganchado a la coca, a las telenovelas o al chocolate. Podría haberme hecho adicta a tus ausencias, a tu mal querer, a tu dolor, a tu lista de contraindicaciones. Pero preferí averiguar que eran los dos bultos que me nacían en la espalda y echarme a volar. A los cincuenta me nacieron alas. Dejaron de pesarme los senos y los pensamientos que cargaba desde niña. A las alas les enseñé a volar desde mi mente que había volado siempre. Y comprobé desde el aire que mientras yo anduve dormida tantos años, alguien trabajaba afanosamente recogiendo plumas para hacer esas alas. Tuve suerte de que cuando estuvieron hechas me encontraron despierta en el reparto. He cambiado radicalmente de vida. Antes vivía con tu soledad, ahora vivo con mi compañía. Tal vez mi madre me hubiera preferido enfermera. Tal vez mi padre me soñó empresaria. Quizás debía de haber sido geisa para él. Es posible que mis hijos me quisieran madre, solo madre. Pero todas las vértebras de mi cuerpo han sido descoyuntadas en alguna ocasión sin que yo pudiera evitarlo. No, ser poeta no es práctico para vivir. Este poema se titula La medida de mi madre. Es el título de mi primer libro serio, digamos, porque el que ha citado de Begoña Anciernes es una plaqueta. Y es un poema que yo creo que se puede aplicar no solo a mi madre, sino en general a la convivencia entre los seres humanos. No sé si te lo he dicho. No sé si te lo he dicho. Yo no escribo. No sé escribir. Las palabras solas se llaman yacuden como plaquetas a taponar heridas. Ya quisiera yo saber escribir y ponerlas hermosas unas junto a otras. Sacarlas de paseo como a mis hijos. Presumir como madre. Pero yo solo soy herida que habla. La transparencia, la desnudez, la mayor de mis fortalezas. ¿Qué hiciste en tu vida? Caer y levantarme. Caer y levantarme. Aprender a curar rodillas magulladas. Echar remiendos en los desgarros. Inventar menús para los que tenían hambre. Caer y levantarme. Escuchar los gritos silenciosos del miedo. Hacer hueco para que copieran todos. Sumar y multiplicar la alegría de diario. Restar y dividir la angustia y la tristura. Abrir puertas. Caer y mirar desde ahí. Caer y levantarme. Me gusta escribir de las cosas cotidianas, de las más sencillas. Y esta es una oda a la cuchara. Hablar de la cuchara, humilde en los cajones, no sirve, me dices, para un poema. Y yo sonrío, vieja ya de todo. No discuto, no contradigo. La cuchara con la que crié a mis hijos. La que llevas a tu boca cada día con suerte. La que tu madre usaba los días festivos. La que hacía música sobre el cristal de las copas. La que con su frío aplacaba el dolor de tus chichones. La de peltre de mi abuela y de la suya. Que me dan sopas con onda cuando me crezco, sabio onda. Y olvido el humilde valor de la cuchara. Y de mi origen. Este es un poema, El aceite. Está dedicado a mi padre que murió en marzo ahora tres años. Y que durante los últimos muchos de su vida me compró el aceite sin que yo me diera cuenta del detalle. Cuando llegó Navidad yo ese año necesitaba regalar aceite a mis hijos y no sabía por qué hasta que caí en la cuenta de que mi padre había desaparecido. Y yo tenía que ocupar de alguna manera ese lugar. No tenemos vaso, ¿verdad? Nos lo van a traer. Ah, vale. Yo creo que Begoña se ha ganado un vaso de agua. En lugar de decirme te quiero, mi padre me regalaba aceite y mi madre me cosía la ropa. Les domaron de niños de esa manera y aún peor. Nacer en aquel tiempo oscuro en el que a falta de pan se comían las palabras mejores y olvidaban su significado. Me ha llevado toda la vida aprender su idioma, pero me han quedado secuelas. Nunca coso por si acaso. Y cuando miro el aceite, las manos me llevan a tu encuentro y escribo poemas. Para aprender a amar hay que nacer muchas veces. Hay una poeta maravillosa que a mí me tiene abducida, que es una polaca que nos dejó no hace mucho. Se llama Vistava Stimborzka. Y hay un poema que me gusta especialmente, que se titula Contribución a la estadística. Gracias. Y al que yo quiero hacer un mínimo homenaje, pero os lo quiero leer. A ver, si alguien no la ha leído, pues está a tiempo para descubrirla. Mami, es que hay un borde aquí para descubrirla. ¿Dónde estaba yo cuando Stimborzka escribía su Contribución a la estadística? Probablemente zurcía calcetines, ponía rodilleras a los pantalones de mis hijos o lloraba sin aparente motivo al terminar la jornada. Nadie me hubiera entendido y yo no sabía aún que la mano de ella escribía poemas que hablaban de mí. Yo era entonces una del montón, una de las inseguras, de las encorvadas, doloridas y sin linterna en lo oscuro. Pero ya era decididamente una de las veintitantas capaces de ser felices y de las noventa y nueve dignas de compasión. Ahí sigo. Últimamente dedico horas y horas a mirar a mi madre, su lentitud, su tesón, para buscar las gafas, para buscar las llaves, para buscar lo que necesita. Aprendo el modo de buscarla a ella para cuando me falte. Vine a este mundo como aprendí de amor. Todas mis desdichas suceden cuando lo olvido y me empeño en hacer algo más importante. Vivir con amor, mi divina insignificancia, en eso consiste la felicidad. Aprendizaje. Aprendo, mientras recojo palabras, que lo importante no es la cosecha, es el gesto al agacharme. Cuanto más abajo yo, mejor se ve el paisaje. Este poema habla de una figura de la filosofía oriental que se llama el Bodhisattva de la compasión. Es un ser que al parecer, cuando ha llegado al Nirvana, en lugar de quedarse allí, por amor a los que están en búsqueda de ese Nirvana, vuelve sus pasos hacia atrás para ayudarles. Es un amor que a mí me gustaría vivir así. Morirme de amor con el amor a mano, amando hasta el final, armada de amor infatigable. Y no siendo por amor, no volver nunca los pasos hacia atrás. Pero si por él es volverme, para volver a morirme de amor, tantas vidas como amor me quede, desarmada de amor eternamente, así quiero vivirme. Tengo que leer un poema a mi abuelo, que ya os he dicho que era molinero en un pueblo cercano, y al que tengo muy presente, porque era un hombre casi diría en alfabeto, aunque leía muchas novelas de Marcial La Fuente Estefanía. Pero era un hombre muy sabio. Mi abuelo no salió de su pueblo. El pueblo tenía cuatro casas, cuatro calles, cuatro caminos, cuatro vecinos, cuatro perros. No había en él ni obispos, ni ministros, ni putas, ni altos cargos. No había empresas, ni banca, ni iglesia había. En realidad no salió nunca de su molino. Ya es casualidad que por aquel lugar, remoto y olvidado, acertara a pasar la vida. Mi abuelo hablaba poco, pero sabía mucho. Todo lo aprendió mirando la muela, que implacable, con el mismo eterno movimiento, machacaba siempre el grano hasta hacerlo polvo. Y este es un poema dedicado a mis hijos. No necesito un hijo que me quiera, ni que sea feliz, ni hermoso, ni que triunfe y me sonría, ni un hijo que me cuide, me proteja, me tutele. Necesito simplemente un hijo que me sobreviva y al que poder amar hasta el final. Si me faltara, ¿qué haría yo con todo el amor que me crece para él cada mañana? Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Ya pareciste tú. Solo algunas ostras consiguen una perla en su interior. Son justo las heridas por un grano de arena. Me negarás tres veces más mientras sonríes guardando las formas. Saber que ya nunca podrás consolarme te ha hecho invisible. Hay cosas que solo a ti te he dicho. Esa es mi forma de quererte. Y este poema para mis nietos. Tengo dos nietos. Estoy llena de dudas. Cada vez más abajo, cada vez más adentro del bosque. ¿Sabes una cosa, abuela? Y yo me preparo para escuchar el misterio mismo de la vida. Un mirlo con los ojos de mis nietos. Saltarín, libre, es todo lo que sé. Mi forma de quererte es extraña. Cierro los ojos. Me tapo los oídos. Callo los labios. Detengo las manos. Solo respiro. Te respiro. Recojo astillas del árbol caído. Las junto todas. Y me sale un hombre siempre. Dicen que escribo poesía. El caso es poner nombres pomposos a lo natural. Y voy a cerrar con un poema que escribí para las voces del extremo que tuve la suerte de organizar en 2010, 2011 y este año en marzo en mi ciudad, en Logroño. Aunque las voces nacen en Moguer, a donde yo me dirijo mañana, y siempre se celebran allí en verano. Luego se han hecho algunas alternativas en otoño-primavera, en Madrid y en Logroño, y una vez en Béjar. Esta vez el encuentro se titulaba Poesía y dignidad. Os explico que lo escribí cuando iba a cumplir 60 años. Yo trabajo de portera en una finca urbana de mi ciudad. Y el poema habla de la poesía y la dignidad. Y con él os cierro la intervención. Voy a cumplir 60 años. De los 60, más de 40 solo era eso que en el DNI ponía de profesión sus labores. Los últimos 14 he trabajado de portera en una finca urbana. Cuando friego, lo hago con dignidad. Y cuando termino la tarea, en ese mismo lugar, escribo poemas para defender la dignidad de los más invisibles. Por si los que la perdieron entre las visas oro y el brillo de poder, quieren hacerles creer que no tienen derecho a ella. Cuando miro a los ojos, cuando hablo, respiro o lloro, lo hago también con dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperanza Ortega. Nació en Valencia, es licenciada en Filología Románica y tiene una faceta de creadora y también una faceta crítica que conocemos, por ejemplo, por antologías como la de Francisco Pino, Siempre y Nunca, o por la biografía novela de Garcilaso de la Vega, que creo que además es un libro muy exitoso, muy leído. Mucha gente ha acudido a conocer esta vida un poco novelesca, muy cautivadora de Garcilaso a través de las páginas de Esperanza. Me parece que el género de la biografía es muy difícil y me parece que es un gran libro. Como narradora ya de su propia vida o de la vida de las cosas, es autora de un libro que a mí me gusta mucho, de 2009, que se llama Las cosas como eran. Es muy inclasificable, una especie entre memorias de infancia, inventario de lugares y de objetos que poblaban la infancia. Un libro en el que uno además a medida que lee se reconoce, si no en esas mismas cosas, en otras parecidas. Un libro excelente. Y como poeta, ella es autora de Algún Día, Mudanza y Lo Solo, que fue premio Jaime Gil de Viedma en el año 95, Lo que va a ser de ti y como si fuera una palabra. No le robo más tiempo y le doy las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la presencia. La poesía no tendría sentido si no hay un lector o alguien, mejor que un lector, alguien que la escuche, porque la poesía sobre todo es voz. Para empezar, tendría que decir cuál es mi concepto de la poesía. Esto es, a los poetas nos lo preguntan muchas veces. Yo una vez vi, creo, con una fórmula metafórica para explicar el sentido que tenía para mí la poesía, y era aludiendo a la vida de, no sé si lo conocéis, a un milagro de Santa Genoveva de Brabante, que yo leía cuando era niña. Santa Genoveva de Brabante era una reina cuyo marido, que no era cristiano, le impedía dar de comer a los pobres. Pero ella, a sus espaldas, a escondidas, recogía todos los desperdicios de los banquetes, y, ya digo, a escondidas, se los llevaba cuando nadie la veía. Un día, su marido, el rey, la descubrió cuando hacía esta tarea, y le dijo que abriera el delantal, que era donde llevaba todos los desperdicios. Entonces, ella en ese momento se sintió perdida, ¿no? Y en el momento de abrir el delantal se desmayó, perdió el conocimiento. Pero cuando abrió los ojos, encontró a todo el séquito del rey asombrado, porque de su delantal salía el perfume fragante de las rosas, los desperdicios. Ya sé que me han dicho que a veces es de Santa Isabel de Ucría, ¿no? Y también de Santa Casilda, que además es en Burgos. Ah, y también que es Santa Casilda, bueno, pues de todas las santas, la verdad, son estupendas todas, para que luego digan que la poesía no es cosa de mujeres. Bueno, entonces, ¿por qué a mí me parece tan sugerente esta escena, no? Porque yo creo que la poesía es eso, es transformación, es metamorfosis. Pero para conseguir esa transformación, que también puede ser al contrario, a veces mete rosas y luego salen maravillosos desperdicios. Pero mete rosas corrientes y normales y salen unos desperdicios estupendos, originales, distintos. Pero esa metamorfosis tiene que haberla. Pero para que se consiga tienes que ir un poco a escondidas. Tiene que haber secreto, tiene que haber misterio y tiene que haber riesgo. Riesgo de hacer el ridículo, riesgo. Y luego, esto lo digo porque la poesía es algo imprevisible. Genoveva de Brabante no podía haber dicho, cuando metía los despedidos no decía, ahora voy a hacer que se conviertan en rosas. No, no, eso es imposible. Lo digo porque muchas veces a los poetas nos dicen que porque no escribimos una poesía comprometida. Yo nunca, yo creo que escribo una poesía comprometida en otro sentido, pero nunca se ve muy directamente el compromiso social. Y es porque yo no puedo decir, voy a escribir un poema dedicado a... No, no, porque yo cuando escribo voy a escribir un poema a una cosa y acabo escribiendo otra cosa distinta. Y generalmente mi desazón, mi desesperación a veces o mi tristeza, precisamente el acto de la escritura lo convierte en otra cosa distinta. Luego me salen poemas muy pacíficos, muy... Y los que me conocen saben que además de lo que ha dicho mi maravillosa presentadora, tengo otra faceta, que es que yo escribo columnas periodísticas y ahí soy muy combativa. Incendiar y a veces... Yo a veces digo, madre, ¿cómo me las publican, no? Y en Facebook las compartes, afuera de duda. Pero es que yo las columnas periodísticas yo digo, voy a escribir sobre esto, y escribo sobre eso. Pero en un poema no se puede decir, voy a escribir sobre esto, voy a decir esto, porque piensas que vas a decir una cosa y acabas diciendo otra. Y ahora voy a escribir lo que yo digo. A veces se va a tientas, a veces se va con los ojos abiertos, pero la poesía siempre te guía por un camino libre, diferente y ya digo secreto. Digo que a veces se va a tientas porque a veces mi poesía parece muy hermética, otras veces, en cambio, escribo una poesía muy sencilla. Yo creo que ambas cosas deslumbran, tanto la oscuridad como la claridad, y que ambas cosas son igual de incomprensibles. Pero voy a empezar leyendo eso que se llamaría poesía y voy a terminar con unas canciones de una sencillez, yo creo que cada vez más evidente. Voy a empezar por un poema que se titula, cuyo primer verso es Labor atenta de Hilo Solo y que pertenece a mi libro Hilo Solo. Para entenderle hay que conocer la historia de Noé, pero yo estoy segura de que todos ustedes la conocen. Labor atenta de Hilo Solo, sigues tejiendo tu tapiz indócil, ese que no se ve ni engaña su hermosura a los reyes sedientos. Una puntada aquí, en el quicio oscilante, donde ayer escondías los más frescos racimos. ¿Qué será de tus manos que palpan los tesoros en los pliegues? Acaba ya esta labor de sombras. Reconoce, vencida, que únicamente ofreces Hilo Solo y que tu desnudeza ha naufragado sobre un océano sin límite. Pero esta voz, ¿de dónde?, vuelve cada mañana con su rama de olivo. En la hora desnuda, solo eso, un segundo de luz y paraíso. De aquellos que la amaron, sabe los rostros mudos y su temblor de ala. Todos juntos, abran el cofre y ve a ella esos diamantes escondidos. Libres al fin del cepo las palabras. Que mansamente caigan esos copos de nieve, sin red, en un segundo blanco, sobre el regazo de su mirada cobijados. De par en par, las dos puertas abiertas, solo un paso. Decir adiós así. Que el saco no se cierre sin librarle a la voz de sus cadenas, tacto y aire. Encuentre en esa voz sus zapatos perdidos. Al fin cerrado el círculo del mundo. En la hora desnuda, solo eso, un segundo de luz y paraíso. ¿Cuánto sufre el amor en los rincones? Hay días que se oculta, igual que un perro enfermo. Duerme como un reptil sobre el mosaico. Aquel amor murmullo que nos guiaba cierto entre la bruma. El mismo amor que se acurruca ahora desorientado sobre este desaliño de hojas secas. Al que acaricias su pálido pelaje para eso. Para que no se muera así de solo. Antes Begoña leyó un libro donde aludía a su hijo. Ahora que las poetas publicamos libros, aparece un nuevo objeto poético que es el hombre. La figura masculina nunca había sido sujeto, pero rara vez objeto poético. Yo también tengo un poema dedicado a mi hijo, pero tengo muchos. Este lo escribí cuando ya era mayor y un día lo vi altísimo. Me pareció tan extraño, tan milagroso, que yo hubiera tenido un hijo tan alto, tan grande. Y entonces estaba en la cocina, en pijama, se dobló un poco para un lado y me pareció la rama de un árbol. A mí no sabía qué nombre poner ese árbol, porque yo sé muy poco de árboles. Y muchas veces cuando paseo con los amigos pregunto, ¿y esto qué es? Y me dicen, pero ¿cómo no lo sabes, Esperanza? Pero si eso es tal. Es que no, no sé, yo de árboles no sé nada. Y entonces yo soy mi urbana, además. Y yo cuando vi esta escena allí en la cocina, digo, tengo que escribir un poema sobre esto. Pero es lo que pasa. Pues pasaron años y un día que estaba sola, estaba allí sentada en una cafetería, me cayó una hoja seca de un árbol. Y miré, y no había árbol por allí, ninguno. Estaba en una calle, y ¿de dónde venía esa hoja seca? Y entonces asocié esas dos escenas y surgió este poema que se llama En un árbol escrito. Nunca nada de ellos te había conmovido, ni siquiera sus nombres. Recogías del suelo a veces una hoja desprendida a tu paso. La mirabas ausente, con tosca indiferencia, segura de su verdor que iba a responder con el silencio suyo a tus preguntas. ¿Cuándo? Debajo de sus copas pasó el amor contigo, y aspiraste el perfume de su hospitalidad ensombrecida. Mas no leíste nunca su caduca escritura, los trazos del reflejo inestable del sol en la sombra que era de tus sueños cobijo. Ahora no responde, ahora te interroga. ¿Desde dónde ha caído esta hoja amarilla sobre el papel en el que escribes? Y mientras se deshace en tus manos su escuálido esqueleto, le contestas que has visto esta mañana al mirar a tu hijo, que de repente es alto, tan alto como ellos, la esbeltez de sus troncos. Que en su bello incipiente hay restos de resina, e intuyes en sus labios un sabor de raíces. ¿Lo recuerdas ahora? Ese era el mensaje perenne de aquella escritura. En ti había un árbol, de su copa ha caído esta hoja amarilla. El árbol que ha brotado de la alfombra invisible de las horas de espera, aquel en el que añoras llegar a cobijarte, bajo la sombra tuya, junto al tronco soñado, en cuyo cerne estaba escrito este poema. Ahora voy a leer un poema que se llama Poema de las cinco estaciones. Las cuatro estaciones las reconoceréis enseguida. La quinta es otra cosa, es una estación imposible. Me di cuenta después de escribirlo que Juan Ramón Jiménez lo llamaba la estación total, y que ese es el significado de ese libro. Pero yo necesité mucho tiempo para entenderlo, ¿no? Y necesité que esa estación también apareciera en mi propio mundo poético. Uno. Viene desde allá lejos cuando te oye cantar. Hay un lugar para el amor. Está bajo la hierba y sobre el cielo. Tú cantas con tus labios, pero ella sin sus dedos va trazando un camino. Y a la tierra le crecen las flores y los pájaros, mientras llega y se sienta a tu lado a cantar. Hay un lugar para el amor. Está sobre la hierba y bajo el cielo. La primavera siempre es de este mundo. En el verano fuimos a la orilla del mar, los vivos y los muertos. En el mar se confunden los pasos y las voces, y pasado y presente, entre la espuma, ríen. Abandona las plumas del invierno tus pájaros, desnudos se sumergen en el azul tendido. En el mar no hay rencor y lo tuyo y lo mío y lo de aquel y lo nuestro y lo vuestro se alejan, se aproximan, flotando entre las olas como anillos perdidos. Después la arena cubre lo que han abandonado tantos pies, las voces de los muertos, las huellas de los vivos. Solo surca la ausencia, el vasto azul sin vuelo. Es ella la que cierra las puertas al verdor. Es ella la que tiña de esqueleto a la rosa. En troncos derribados, allí extiende su manta de pálida quietud. Ya no canta la hierba. Ya no existe a tu lado. Ya no existe allá lejos. No busques la respuesta en el otoño. Es él quien nos pregunta con sus labios caídos. ¿De quién es esta voz? Me han dicho que se llama cencellada esta helada tristeza que hoy sostienen las copas desnudas de los tilos. Reclinada en sus ramas, la niebla sueña. Los dedos del silencio han posado en los árboles tanto hielo dormido. Es nuestro invierno. Es blanco y es oscuro. La noche le ha dejado prendido un resplandor. Nada le debe al sol excepto el nombre que tiembla en cada una de sus sílabas. Igual que el eco de un escalofrío. Fen-fe-ya-da. No hay trino en esos pájaros. De un cielo detenido escuchan el silencio con las alas plegadas. Sol y nieve se arropan en los brazos del tiempo. Aún alojan reflejos de un verdor esmeralda, esas hojas caídas. Es la estación en la que nacen y mueren los deseos sin llegar a cumplirse. Que Dios no reparó ni en darle un nombre. A ese olvido le debe el olor infinito que percibe tan solo quien no aspira al regreso. En su jardín no hay árbol ni del bien ni del mal, aunque guarde sus puertas un ángel taciturno. Prueba el sabor de las palabras, ese ángel te dice. Muerdes una de ellas, la que el ángel te tiende. Quizás si la pronuncia sea ésta, la que abrirá tus corazones, el tuyo y el del ángel. Los dos dirán entonces, haz conmigo lo que quieras. Hazme esta acción. Haz con nosotros ese jardín en el que sueño haber nacido. Y ahora voy a leer unas de estas canciones sencillas. Una de ellas está sobre la mano, sobre el papel, las otras son nuevas. En la aurora sin sombra, como la alondra para vivir, a la humildad sin brillo del verdecillo hay que bajar, arriba hacia el candor del ruiseñor hay que subir y no decir nada. No hay que escalar a las estrellas para crecer. No hay que inventar ningún destino para existir. No hay que saber, hay que olvidar y no decir nada. En la casa de enfrente había un tendero. Decía, vendo el mundo entero, objetos de cobre, cajas de madera, lámparas y brújulas y paragueros. Mas el otro día, al cruzar la calle, halló esos vitrinas vacías. Había una esquela, ha muerto el tendero. Y el eco repetía, ha muerto, ha muerto, ha muerto el mundo, el mundo, el mundo, entero, entero, entero. Doscientas, doscientas niñas secuestradas, las venden como esclavas. ¿Qué desea? Una barquillera. Ya no las fabrican, son muy caras. Tome una muchacha del escaparate, se la doy barata. También me lo vende, el miedo al cuchillo, eso vale mucho. Con eso se compran todos los barquillos. Cuando yo era niña, cuánto deseaba una barquillera. Jugara que daba barquillos y oleas. Toma tú, toma tú, toma tú. Para ti, para ti, para ti. Así, hasta doscientas. Lo ves, una silla lo rara que es, me separa del suelo, mas no me sube al cielo. El cielo se agacha si me siento en la arena, me susurra al oído. Yo me siento en la silla y escribo, mas lo que dicta el cielo, qué pena. Sobre la arena, lo olvido. Estoy aquí sola con una paloma, se acerca y pienso. Estoy aquí sola con mi vieja pluma, nadie me conoce en esta ciudad. Pero no estoy sola, estoy con mi pluma, como mi paloma. Las migas de pan sobre mi cuaderno, miguita, miguita, así me alimento. Siguiendo el camino del verso. Mi hermana Paloma me habla en silencio, mientras picotea las migas del suelo. Me dice que el cielo ya no está tan lejos, y que no es azul como yo lo veo. Mi hermana Paloma dice la verdad. El cielo hoy está en la blanca hoja del cuaderno. Eso que no sabe mi hermana Paloma, dicen estos versos. Que vuelan mi pluma, que con ella vuelo sobre otra ciudad. Que pico en el suelo del otro cuaderno las migas de pan. Sola estoy allí, con una paloma que escribe por mí. Nada más. A continuación escucharemos a Pilar Salamanca, que es licenciada en filosofía y letras, doctora en filología inglesa. Es también periodista, licenciada en árabe e islam por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es una excelente conocedora de la historia contemporánea de Oriente Medio. Es también traductora. Tradujo, creo que es la primera traducción del árabe que se hizo del poema de la medicina de Avicena. Y también ha traducido del gaélico a Perse Hutchinson y a la poeta irlandesa Iván Bolland, como varios cuentos y ensayos del inglés. Quizá Pilar es más conocida como narradora. Tiene varias novelas, como En aguas de color salmón, Cráter, Los años equivocados, La más reciente, Soñar con ballenas. También narradora de relatos. Yo recuerdo especialmente, No volveremos a oír a ladrar a sus perros, que es un relato que me gustó mucho. Y sin embargo, también es poeta y tiene libros en los que se ve esa pasión por el Próximo Oriente, como Casida, del año 98, o Días de lengua roja. No le robo más tiempo. Gracias. Hola, buenos días a todas. No sé qué estoy haciendo aquí. Como les acaban de decir, yo soy escritora de novelas, por decirlo de alguna forma muy clara. Pero mi secreta pasión es la poesía. Tengo, efectivamente, que recurrí a la poesía cuando no sé de qué otra manera puedo decir lo que siento. No puedo hablar ni teorizar sobre la poesía ni sobre la poesía ni sobre la mía ni mucho menos sobre la de los demás. ¿Quién soy yo? Hablando de poemas, sin embargo, he venido hoy y con su condescendencia leeré algunos de los que hoy traigo aquí. Es un poemario que lo he cosido yo, quiero decir, lo he cosido físicamente porque no está publicado. Es simplemente una edición totalmente artesanal. Por eso agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad de poder hacer llegar a ustedes estos versos. El poemario utiliza, producto de esta pasión desordenada, mi amor por las palabras de origen árabe que todavía resuenan en esta lengua, en la nuestra, en el castellano. Son palabras que utilizo para describir los olores, los sabores, los colores, palabras que se utilizan como patronímicos de ciudades, de wadis, de ríos, palabras viejas y muchas de ellas descatalogadas, por decirlo de alguna palabra, pero hermosas, de una sonoridad apabullante. El libro se titula, como hemos dicho, Días de lengua roja y está dividido en tres partes. La primera de ellas se titula Lengua vieja y está inspirada en sucesos históricos que tuvieron lugar en el siglo XVI, un periodo en el que se había iniciado ya la expulsión de unos mudéjares y unos moriscos, que aunque habían ido perdiendo el uso de la lengua árabe, conservaban todavía muchas palabras y giros propios y también una manera propia de cantar y de pronunciar el romance castellano y el catalán valenciano. Aquellos gomeles granadinos, acabados linajes, caballeros de tan alta destreza en el juego de las cañas, aquella mudanza en reinos, sucesiones, muertes a la continua, nación confiada en el favor de los bárbaros, vencida, vendida en almoneda. Aquellos alárabes, tomados por Luengo Cerco, en la Alcazaba, su morada, la Casa del Gallo y el Albaicín, disueltos como nieve fundida en la boca de esfinges milenarias, bajo una lengua cercenada gritando y nosotros esquivando los ecos para no oír. En el peñón, este poema se llama El Sitio. En el peñón, por dos partes sin camino, elíptica la luna desde el coto, tomado sin adargas el fuerte de las cuájaras, puso la noche delante de sus ojos calámidas y mármol rojo. Escondidos en el baldío, los dos hermanos de Cava, rebeldes, por la alta sierra Bermeja, tomaron las armas, barrearon el valle, fermentada en el vientre del hambre, la cosecha. Prevenido chacal, afila tus colmillos alumbrados como estrellas. Cebado de esperanza, a nadie sino a ti, consumió la avilantez del fuego. A través de la serpentina lengua de tu pueblo. Este se titula El Gremio, Del Gremio. Que ningún tintorero haga azul sobre morado sino grana, y que no haga colorado alguno de clemesí, sino bermejo puro de sangre verdadera. Y por último, el repertorio. Hay águilas reales y de las negras, y águilillas y de las rubias. Hay gabilanes y alcotanes y halcones neblíes peregrinos. Hay milanos que andan a comer pollos parecidos alfaques. Y también jerifaltes de ojos colorados, a la manera de azores dibujados. Muy lindos. La segunda parte se titula La lengua rota. Y está inspirada en los años de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno de los principales objetivos del colonialismo británico fue trabajarse a las tribus árabes de la península arábiga bajo falsas promesas de independencia. Con el fin de conseguir su apoyo en contra del Imperio Otomano, por entonces aliado del Tercer Reich. Acabada la guerra, como saben, el Imperio Británico, una vez más, no cumplió su palabra y traicionó todas sus promesas a los pueblos árabes que habían sido sus aliados. Rompió sus promesas, y de ahí el título de esta segunda parte, que se titula Lengua rota. Semitas, pueblo de espasmos, haces de almas sedientas, listos para la hoguera. Si lejos de ti yo fuera de nuevo un cielo y una boca bebiera el viento sin fuerza, allí, junto al desierto, donde el dolor desde sí sosiega, por esta luna, lo juro, te ayudaría a seguir. Las despojadas tribus y el continuo vacilar entre sus lindes tienen hambre de tierras desoladas, tienen del hambre la desolación. Este está dedicado a los badu, a los beduinos. Los de la gran barranca del Tafilé, sumergida en la órbita de un rayo, parecían, voluntariamente, vivir en los superlativos. Este se titula Guadi Safra. De mañana, un lugar limpio y oscuro con paredes de adobe, pan y dátiles frescos de una dulzura almíbar, desconocida. Un zumbido de abejas a las afueras, por encima de los rostros velados y azules. Los alárabes, leves como pájaros. Este se lo dedicamos con un cierto tono de ironía, a Lorenz, Lorenz de Arabia. Con paso temprano y rápido, alerta mucho antes de la hora, a modo de cangrejo observo el oblicuo destilizarse de la arena y me obligo a las formas en reposo como rocas, perezosos escorpiones al borde de la sombra. O me erizo en bandolera siempre que puedo y bajo los chales rojos, en la opulencia de las sierras, disparo con ellos, pólvora en salvas. La tercera parte se titula Lengua roja y como resulta más o menos evidente, ese color hace referencia a la sangre. A la sangre que empezó a derremarse en 1948, cuando después del gran desastre de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, presionados a la limón por el sionismo y por su mala conciencia, no dudaron en partir la Palestina histórica en dos. Y con el consenso de las Naciones Unidas, crearon el Estado de Israel, condenando así a más de un millón y medio de palestinos al destierro y al resto de su población al único apartheid que todavía existe en el mundo. La luna es un mejari herido en los sijares, de miel su jiva transparente, ciego en la alcarabea noche. Ella es un mejari herido y yo una flecha. Como albatara en la boca de la madre, así la pena. En la oscuridad de hueso yo tiemblo, ella sangra. Sangramos y seguimos huyendo de los tábanos. Este poema que leo a continuación está dedicada a todas las mujeres, sobre todo algunas. No sabe cuando golpea su rostro en el suelo envuelta en una almalaza o cuando golpea su espalda con la punta recortada de sus zapatos. Digo que no sabe que cuando golpea malva el cuerpo de mujer malva y le hace llorar. No sabe, insisto, el bárbaro no sabe que alá cuenta sus lágrimas. Este otro se titula Abu Ali y está dedicado a mi padre. De las acelpadas hojas del tamarindo verde oscuro y sándalo por el vapor del narguile, la ligereza de tus pies imperceptible afloja los lazos de la jaima por encima de nuestras cabezas. Olvidar también esto antes del cielo plomo cuando la luz se va a tágara como en las bolas y orillada de aleña desvalija nuestras sombras. requiem al bañal nocturno aguas llovedizas aguas llovedizas que inundan la sola claridad del ópalo al borde de tu pupila samar una lágrima cuelga en su cabilar sobre el vacío oímos infinitos lelilíes. y por último este es un único poema de amor sueño desvelado bajo las alas del párpado un rabel escala el cráter de tu garganta la lengua almizclada agita trémula su aliento y se mece en la etimología de un beso. Quisiera para terminar repetir unas palabras del discurso que pronunció Nadine Gordimer al recibir el premio Nobel. Estas palabras son las siguientes el escritor hace un servicio a la humanidad cuando utiliza honestamente la palabra aún en contra de sus propias lealtades cuando se esfuerza por reproducir al menos algunos fragmentos de verdad porque eso la verdad es al fin y al cabo lo único que justifica la palabra lo único que constituye su verdadera razón de ser una razón de ser que a pesar de todos los intentos sigue estando ahí no ha desaparecido una razón de ser a la que ni siquiera han conseguido mutilar a pesar de ser la palabra el instrumento más utilizado por el poder en el servicio del racismo el sexismo los prejuicios la glorificación de la guerra y la adulación la palabra las palabras nada más gracias aplausos aplausos la palabra la palabra la palabra Gracias por ver el video